Un cordial saludo a miembros del jurado. Mi nombre es Timón Centeno Huizcañahui, soy de la institución educativa Nuestra Señora de Lourdes. Soy del sexto ciclo y estoy participando en la categoría maqueta. Mi maqueta se titula La importancia de la minería en el desarrollo en nuestro país. Mi maqueta fue hecha con un gran consertaje de material reciclado, como son los empaques de las cajas de huevos, las chapitas, los cuarentos anticuchos, las casitas las hice con las cajas de las tortas, para los de los que hice las cajas de los cereales. El Ternopor lo saqué de los empaques en los que vienen los artefactos, entre otros. La minería es una actividad extractiva importante en el Perú, cuyos aportes para mejorar al país en los siguientes sectores, como sector construcción. De las canteras se extraen lo que es el granito, la caliza, el mármol y la pizarra, que son utilizados como materiales de construcción para construir puentes, casas, calles y carreteras. En el sector tecnología, la mayoría de los componentes de nuestros smartphones se extraen gracias a la minería, como son el oro, la plata, el platino y el cobre, entre otros. En el sector belleza, para la alta cosmética se utiliza lo que es el oro, los diamantes, la plata y el platino. Para la renovación celular y la estimulación de la piel se utiliza el silicio, el magnesio, el hierro y el azufre. En el sector higiene, las pastas centrales que utilizamos nosotros para prevenir las caries se hacen a base del flúor, que también se extrae gracias a las minerías. La minería es el hogar y también hace un gran y importante aporte económico a las municipalidades, que es el canon minero. Las municipalidades utilizan este dinero para construir escuelas en el sector educativo, postas y hospitales en el sector salud. Las municipalidades también utilizan este dinero para construir puentes y poner asfaltos en las carreteras. Es innegable la importancia y los beneficios que nos da la minería en el desarrollo de nuestro país, ya sea de manera indirecta o directamente. Gracias por su atención.